Porque ni siquiera con esos pueblos logran tener las mansiones que tienen a luz, ni con esos pueblos. Bueno, pero aparte de eso, aparte, todavía tiene que el pueblo los mantenga con estos privilegios y se enojan. María la bandida. Acepta que efectivamente con el dinero de todas y todos los mexicanos, no solamente le pagamos todos sus lujos y caprichos, sino que hasta, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, las trabajadoras domésticas de su hogar, las reparaciones de su hogar y todo lo que tenga que ver con sus casas, les estamos pagando. Así que te invito a que te quedes aquí conmigo. Pues ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador nos sorprende y dice que va a revisar el patrimonio de los altos funcionarios del Poder Judicial. Ver dónde viven, ver qué tienen, cuántos empleados tienen, a ver qué tan modestas son sus casitas, porque señalan mucho el tema de la Casa Gris, ¿no? Y quienes señalan, pues se les olvida que apuntan con uno y tres para ellos mismos. Eso le pasó a Xochitl con su Casa Roja y ahora pues yo creo que va a ser lo mismo con todos y cada uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los miles de empleados del Poder Judicial que tienen altos mandos, magistrados, jueces y demás alrededor de toda la República, porque esto pues sí es a nivel nacional, no solamente en tema de a nivel federal, ¿no? Miren aquí en los comentarios están diciendo en el Consulado de Los Ángeles, muy mal servicio, ni siquiera hemos podido hacer cita, ¿no? Fíjense nada más, esto pues es una realidad, imagínense, uno como mexicano no puede ni siquiera hacer una cita, pero los delincuentes, eso sí, pásenle y le damos la visa en este momento para que vaya y se esconda a Estados Unidos después de haber hecho lo que quiso acá en el país, ¿no? Dice, así se tejen las cosas en los altos funcionarios del gobierno y en la política cuando son movidos por intereses. Y lo peor es que vienen, nos quieren dar a tole con el dedo, nos dicen que va a ser diferente, uno les cree, y terminan haciendo las mismas cochinadas de siempre. ¿Qué cosa tan espantosa? Pues un saludo a quienes están aquí, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, había de meter a la cárcel a los que liberen a estos delincuentes, empezando por Norma Piña, ¿no? Y ahorita de verdad es que se van a dar una enojada con lo que está pasando, porque resulta que después, ¿no?, de haber hecho el paro en el Poder Judicial, haber dicho que todos los plazos se iban a suspender, pues resulta que hoy ya trabajaron y le dieron, pues, prácticamente el perdón a unos delincuentotes por una suma multimillonaria, pero eso lo vamos a platicar un poquito más adelantito. También nos dicen aquí en el superchat, ¿qué horrible da miedo? Ay, Marcelo Ebrard dice, cuidado, es peligroso, cuídense mucho. Y su familia, mi presidente, bendiciones, pues bueno, vamos precisamente viendo qué es lo que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues él señaló que algunos funcionarios del Poder Judicial tienen mansiones que ni con sus altos sueldos podrían haber adquirido. Y es que no es secreto, por supuesto, todos lo sabemos, el tema de la venta de sentencias, ¿no? El tema de la venta de los amparos a favor. Y es que esto es más común de lo que nosotros pensamos, porque muchas personas, pues, se dedican a todo esto, tienen prestanombres que también trabajan dentro del Poder Judicial, para no salir ensuciados de sus manitas ellos, porque dicen, no, híjole, ¿dónde me cachen? Pero a la hora de vivir, o sea, ya de su vida normal, ya ahí se les olvida que, pues, tienen prestanombres, ¿no? Ahí sí viven descaradamente a sus anchas con todos los lujos que se les otorgan o que ellos logran a través de, precisamente, estos negocios chuecos que se hacen adentro. Aquí está, dice, en medio del recorte a 15 mil millones de pesos al Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó revisar el patrimonio de los altos funcionarios de este poder, porque acusó que algunos tienen mansiones que no pueden haber adquirido, ¿no? El jefe del Poder Ejecutivo Federal reprochó que, además de que reciben altos sueldos, los altos funcionarios del Poder Judicial quieren que el pueblo siga manteniendo sus privilegios y se enojan, protestan y mienten. Yo aquí agregaría algo, y es que ni siquiera protestan ellos. Utilizan a los trabajadores, a los empleados del Poder Judicial, que sacan copias, que son secretarios, que son asistentes, que son los que ayudan. A ellos son a los que utilizan y los ponen como escudo humano para salir a protestar, para hacer los paros, porque ellos se van a sus casas. Ellos no andan ahí, como dicen, con la prole, con la perrada, haciendo las manifestaciones. Por supuesto que no, o sea, eso está... No, 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 es una mentira de que digan que ellos protestan, porque ellos están diciendo que ellos están saliendo a las protestas. Eso es mentira, eso no es cierto. En ningún momento vimos a ningún ministro protestando, ni manifestándose, ni diciendo absolutamente nadie. Aquí está, fíjense, nada más dice, además de todo lo que perciben, porque habrá de ver cuál es el patrimonio que tienen los funcionarios del Poder Judicial, los de arriba, donde viven, que tienen, porque ni siquiera con sus sueldos logran tener las mansiones que tienen algunos. Y aparte de eso, todavía quieren que el pueblo los mantenga. Ahora, aquí están precisamente las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que como siempre, pues nos tiene muy contentos, ¿no? Porque ya era hora de que alguien les dijera a estos señores, o les pusieron hasta aquí, ¿no? Alto a tanto robo. ¿Pueden darles dinero a los legisladores del PAC para que votaran con la reforma eléctrica? Pues así está lo del Poder Judicial ahora. Resulta que, además de todo lo que reciben, porque habría que ver cuál es el patrimonio que tienen los funcionarios del Poder Judicial, los de arriba, dónde viven, qué tienen. Porque ni siquiera con esos sueldos logran tener las mansiones que tienen algunos. Ni con esos sueldos. Bueno, pero aparte de eso, aparte, todavía tienen que el pueblo los mantenga con estos privilegios y se enojan y protestan y mienten. Y ahí están los expertos, especialistas de los medios de manipulación, haciendo reflexiones profundas. Cada vez que hacen una análisis de esto, quedan exactos, ¿no? Y bueno, pues ya, ahí terminan las declaraciones respecto a esto. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues ya con eso, no salieron en friega, ¿no? Como dice el presidente, terminaron exhaustos, pues bueno, descansan. Hasta dijeron, no, 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 no. Ya nos despertamos con ganas de trabajar. O sea, ya, no al paro, no a nada, ya queremos trabajar. Y sale precisamente este viejo, Luis María Aguilar, que bueno, para quienes no saben, este ministro que tenemos aquí en pantalla, es el señor que quería destituir o encarcelar al presidente Andrés Manuel López Obrador por no rectificar en sus cargos a unos viejos que también tenían puestos en el Poder Judicial, no, en el Tribunal Electoral, fue más bien. Entonces, como ellos querían seguir teniendo el Tribunal Electoral si el presidente no rectificaba en sus cargos a dos de sus compadres, él tenía ya un proyecto que propuso y lo sometió a votación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el presidente fuera o destituido o encarcelado por este tema. Háganme el bendito favor. Pues ahora dice que lo que hacen es servir al pueblo de México que por qué les van a quitar sus 15 mil millones de pesos, o sea, por qué si ellos trabajan por los mexicanos, o sea, háganme el favor. Eso es lo que él dice, que no se lo merece, o sea, que no entiende por qué y por qué todos los mexicanos queremos que hagan eso si ellos trabajan por nuestra justicia. Vamos a escucharlo. Es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el Poder Judicial sea en beneficio de ningún ministro o ministra de la Suprema Corte. Todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que le beneficie a los ministros. Ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio prevenda y mucho menos es un privilegio para los ministros de la Suprema Corte. Están establecidos en beneficio de jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial. Insisto, ¿para qué? Para que tengan la tranquilidad y puedan tener la independencia de servir al pueblo de México porque lo que hacemos es servir al pueblo de México. Ay, no, pues este señor yo creo que no se ha actualizado porque andaba muy cansado de tanto trabajar y no se dio cuenta que hace apenas unas horas se llevó a cabo una reunión en la Cámara de Diputados donde, pues bueno, una de sus defensoras, porque la mandaron de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se enfrenta cara a cara con algunos de los diputados que votaron a favor, ¿no?, de la eliminación de estos fideicomisos. uno de los diputados le hace una pregunta, ¿no?, si los 400 millones de pesos que ellos piden para alimentos van a beneficiar a absolutamente todos los empleados del Poder Judicial o porque dicen que eliminar esa parte, ¿no?, esa partida que ellos querían de presupuesto va a afectar a todo el Poder Judicial donde ella le responde, no, es que estos beneficios no pueden beneficiar a todos, beneficia solamente a los altos mandos. Entonces, ella solita, ¿no?, responde a todas las preguntas que todos teníamos e incluso aquí el Señor dice, ¿no?, que ninguna de las cosas que ellos están pidiendo o ningún fideicomiso es en beneficio de ningún ministro, de ningún juez o de ningún magistrado. Pues, bueno, fíjense que aquí está el tema de los fideicomisos, ¿no?, porque ellos para defender sus fideicomisos donde dicen que son muy importantes, sacan este documento donde nos explican, ¿no?, con peritas y manzanas, el fideicomiso y el objeto que tiene cada uno de ellos. Pues, bueno, aquí está, ¿no?, pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados. ¿Esto por qué? Pues, bueno, el objeto es pagarles, ¿no?, a los magistrados de circuito y jueces de distrito del Poder Judicial porque sus pensiones de el IMSS o de lo que ellos tengan, que creo que es el IST, no les alcanza, entonces es complemento, o sea, no reciben una pensión, ellos tienen que recibir dos porque con una pensión no les alcanza, o sea, todos los millones que reciben, los miles de pesos mensuales no les alcanza, entonces hay que complementar. Bueno, ustedes dicen, ok, está bien, para mantener sus vidas humildes, está bien, dos pensiones, perfecto. ¿Cuál es el siguiente fideicomiso? Bueno, mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces, entonces este señor pues está tontito o no le informan, ¿no?, lo que está sucediendo porque él dice que ningún magistrado y ningún juez se ve beneficiado con esos fideicomisos, pues aquí está, no dice para los empleados, para las secretarias, para las personas que hacen el aseo, no dice absolutamente nada de eso, aquí dice exclusivamente para magistrados y jueces, entonces aquí está, consiste en la asignación de una vivienda, fíjense nada más, propiedad del Poder Judicial de la Federación, cuando los magistrados y jueces son adscritos a un órgano jurisdiccional que implique su cambio de residencia, entonces también, si no es así, dice, se financia con fondos de carácter privado, producto de las aportaciones a través de descuentos por vía nómina que se efectúan a los magistrados y jueces que tienen asignados una casa, eso es completamente falso porque a ellos no se les hace ningún descuento, pero sí tenemos que pagar el mantenimiento de su casa habitación, también apoyos médicos complementarios, también, pues bueno, entre muchas otras cosas, ¿no? Lo que ya les habíamos platicado aquí, 400 millones para alimentar a mil personas, ¿ustedes les parece justo todo eso? A mí, sinceramente no y me parece una burla a todas y todos los mexicanos, por eso un senador de Morena, reta a la ministra Norma Piña a que comparezca, ¿no? Ya estuvo bueno el derroche que se ha dado en el Poder Judicial, si la señora no le debe nada a nadie, pues que venga a comparecerse, que se terminen los privilegios del Poder Judicial de la Federación y que siquiera venga a defender la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que comparezca a partir de la próxima semana a la Comisión de Hacienda o ante el Pleno. Esto es importantísimo y es lo que les digo, sacan a los trabajadores como escudo humano, los utilizan, los manipulan, ¿para qué? Para ellos no dar la cara porque saben que cuando dan la cara y abren la boca dicen una sarta de tonterías como lo dijo este señor que tenemos aquí en pantalla. Así que a mí me parece una excelente idea que vaya la señora al Pleno y ahí diga, no, yo nunca me he visto beneficiada, a que saque sus estados de cuenta, que saque y que lo obliguen a hacer su 3 de 3 como lo hacemos todos nosotros. Ustedes quienes están aquí y me conocen de hace tiempo saben que en el 2021 yo formé parte del proceso electoral, obviamente del lado de Morena, yo fui tesorera de algunas campañas y simple y sencillamente porque el partido no entregó dinero en efectivo a absolutamente nadie, todo lo que se pagó en efectivo pues fue de la bolsa de los candidatos, inversionistas, empresarios y sobre todo lo que se aceptó fueron inversiones o fueron aportaciones en tema material, ¿no? Bueno, para yo simplemente poder recibir una lona de algún empresario que nos regalaba para las campañas, yo tuve que haber hecho una declaración 3 de 3 y si ustedes la buscan, ¿no? por transparencia se la solicitan a Morena, ahí les va a aparecer si yo tengo un calzón verde, uno rojo y uno blanco, ahí les va a aparecer porque para yo poder recibir una lona tuve que haber hecho esa declaración, cosa que a los ministros no se las piden cuando ellos ganan cientos de miles de pesos al mes, cuando se embolsan un chorro de lana, un chorro de cosas, de regalos que les dan a cambio de las sentencias y tan es así que el día de hoy dijeron, no, pues ¿saben qué? ya nos vamos a poner a trabajar, el sindicato de trabajadores del poder judicial dijo que pues ellos están preparando un paro nacional pero que por hoy por hoy lo suspenden, que retomen los labores y esto ¿para qué? pues para madrugarnos con esto, resulta que un tribunal le perdonó una multa de 9.145 millones a Iberdrola, si ya de por sí habíamos visto que le estaban aceptando todos los amparos que estaban haciendo todo para que Iberdrola saliera victorioso de todo esto, pues ahora pues terminó por ser una burla, ¿no? hacen su show, hacen su faramaya de que van a dejar de trabajar y de un momento a otro les perdonan una multa de 9.000 millones de pesos a esta empresa que de por sí saqueó a nuestro país como quiso y a su antojo, ¿no? en tiempos de Calderón y de Enrique Peña Nieto, qué penoso tener que llegar a esto y qué bueno tengamos que exhibirlos de esta manera al Poder Judicial de la Federación porque no se trata de eso, los tres poderes deberían de trabajar y de velar por el bienestar de las y los mexicanos, cosa que no hacen, pero afortunadamente tenemos presidente, mucho presidente y todavía, ¿no? este apenas es el comienzo del Acuerdo de Transformación, tenemos perfiles muy prometedores en este proyecto, en este movimiento que seguramente darán continuidad a este trabajo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en día y que bueno, ya empieza por el tema de solicitarles, ¿no? a la Unidad de Inteligencia Financiera, al SAT, a Hacienda, que se pongan a trabajar, que le den una checadita, una pasadita a los perfiles y sobre todo a las propiedades de estos ministros o de estos altos mandos del Poder Judicial porque ya estuvo bueno de tanta robadera y queridos amigos, les agradezco infinitamente el tenerlos aquí conectados conmigo el día de hoy. Los invito a que me ayuden dejando su like aquí abajo, que me ayuden compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos, esto es La Bandida.